La Maratón de Londres 2023 se muestra como la carrera que mayor calidad ha juntado en lo que respecta a atletas en los últimos años, siendo esta edición impresionante, juntando dos corredores con marcas por debajo de las 2 horas y 2 minutos, dos con marcas por debajo de las 2 horas y 3 minutos y más de 8 atletas con marcas que bajan de las 2 horas y 6 minutos, traduciéndose como una carrera sin precedentes, esperándose un evento memorable y peleado hasta los metros finales. Se presentan en la línea de partida varios favoritos, destacándose Amos Kipruto como el campeón defensor del evento, Tamiratola campeón mundial de maratón, Jofri Kamuoror tres veces campeón mundial de media maratón, el veterano Keneniza Bekele con la segunda mejor marca de toda la historia del maratón, gran referente del fondismo mundial, considerado como el mejor fondista de todos los tiempos, destacándose también el prometedor corredor de 23 años, Kelvin Kipruto, poseedor de un gran talento, siendo el debutante más rápido del maratón, ya que hace unos pocos meses atrás, registraría un tiempo personal de 2 horas, 1 minuto y 53 segundos en Valencia, y el británico Mufara, múltiple campeón olímpico y mundial en las pruebas de 5000 metros y 10.000 metros, y quien desafortunadamente anunciaría que el día de hoy es su último maratón. El postmarquista mundial Eliud Kipchoge daría la partida, e inmediatamente las liebres encargadas de llevar el ritmo corren hacia adelante, el pelotón permanece compacto durante los primeros kilómetros, y así el parcial de los 5 kilómetros es de 14 minutos y 30 segundos, un ritmo bastante fuerte, pero llevadero para la gran mayoría de favoritos. Son 9 los corredores que permanecen en el pelotón de punta, yendo a un ritmo medio de 2 minutos y 54 segundos por kilómetro. La velocidad es buena, ya que predice la ruptura del récord del circuito vigente de Eliud Kipchoge, impuesto en 2019, que está en 2 horas, 2 minutos y 37 segundos. La lluvia sería presente, y con un suelo mojado, los corredores cruzarían el parcial de los 10 kilómetros en 29 minutos y 12 segundos, dándose una ligera reducción en el ritmo, que puede ser producto tanto del recorrido, como de las condiciones ambientales presentes. El grupo de cabeza permanece con los mismos elementos, pero llegados a los 20 kilómetros, Keneniza Bekele perdería contacto con el pelotón de punta. Cerca ya de la media maratón, y básicamente perdiendo algunos segundos respecto al ritmo con el que iniciaron, se perdería así también el hilo del récord del circuito de Kipchoge, pues pasarían el ecuador de la competencia, en 1 hora, 1 minuto y 40 segundos, pronosticándose así un tiempo final cercano a las 2 horas, 3 minutos y 20 segundos. Un ritmo sin lugar a dudas muy fuerte, pero no lo suficiente como para hacerse con el récord del circuito. Ante la velocidad que llevaban, y unas espectaculares sensaciones por parte de Kelvin Kipchoge, el corredor keniano alentaría a las liebres, para que tratasen de incrementar la velocidad a la que estaban corriendo. Las liebres responderían, y bajo sus capacidades, intentarían hacer su mejor trabajo posible. Así, el ritmo se vio incrementado para pasar los 25 kilómetros en 1 hora, 12 minutos y 53 segundos, habiendo corrido los últimos 5 kilómetros en 14 minutos y 22 segundos. Una vez las liebres se quedaban, entrados al kilómetro 30, y Kipchoge, con un abrupto cambio de ritmo, pasaría la cabeza, dejando sin reacción alguna al pelotón, llenos en solitario, imponiendo una velocidad que presagiaba una segunda mitad de carrera, bajo la hora. Kilómetro a kilómetro, los pronósticos se convertirían en una realidad, llegando a los 35 kilómetros en 1 hora, 41 segundos y 12 segundos. Lo insólito de la capacidad de este corredor, dejaba ver que el récord del circuito de 2 horas, 2 minutos y 37 segundos, iba a caer. Y no solo eso, sino que llegados a los 40 kilómetros en 1 hora, 55 minutos y 13 segundos, incluso el récord del mundo, tambalearía, ya que solo eran 20 segundos los que diferenciaban esta carrera, en comparativa con el récord del mundo de Kipchoge, de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Y a los metros finales vieron un sólido Kiptoon, dándolo todo, y tratando de hacer la mejor competencia posible de su vida, pues esta es su segunda maratón. ¡Qué emocionante la competencia que estamos viviendo! Se mira ya el palacio de Buckingham, y Kiptoon acelera al ver la recta final de la competencia, cruza la línea de meta, y los relojes se detienen con un crono final de 2 horas, 1 minuto y 25 segundos, récord del circuito, y segunda mejor marca de toda la historia. Una absoluta locura, lo que Kiptoon acaba de lograr a sus apenas 23 años, donde se está consagrando como el mejor maratonista de la actualidad, derrotando a los mejores, y acercándose poco a poco, a un récord tan intenso, como el de Liu Kipchoge, de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Y estamos hablando, que en términos de velocidad, a pesar de que Londres es bastante llano, no es una maratón que se encuentra a la par con Berlín, por lo que tiene un doble mérito, lo hoy demostrado por este espectacular atleta. Ya se lo mira en segundo lugar a Joffrey Kamoror, muy lejos ya de Kiptoon, con una marca personal para el keniano, y ya en tercer lugar, Tamiratola, el campeón mundial vigente. ¡Qué emocionante!